Ahora ya no me quedan más dudas de que tu amor Ya se me terminó, duele pero acabó Es difícil pero no imposible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz que es estar Y cuide lo que yo soñé Siempre quise para mí De corazón a vencer Sé lo triste que pudo llegar a estar Porque al menos lo intenté Pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira que bendición Pude haber sido yo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz que es estar Y cuide lo que yo soñé Siempre quise para mí Tuviera una oportunidad Me cambiaría al final A todo Pero no podría Porque La verdad me da gusto que seas Conmigo en la eternidad Que entiendo No es para mí Pero te querré siempre Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz que es estar Y cuide lo que yo soñé Siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad Si tuviera una oportunidad Te cambiaría al final A todo Pero no podría Porque La verdad me da gusto que seas Conmigo en la eternidad Que entiendo No es para mí Pero te querré siempre El corazón Amén Mi corazón Amén